Un secreto más aquí y después... Secreto le decimos a la enseñanza, ¿ok? Pero no diga que... Así le decimos, perdón. So, voy a leer el siguiente verso. Solo anuncios así de momento. Mañana estamos todavía en una clase que se llama La Historia de la Cristiandad, que es de la universidad. Lo que vamos a comenzar, estoy pidiendo de la universidad interamericana que estos talleres nos valga un crédito. So, quizás usted puede recibir hasta 20 créditos adicionales para que así, pues, si quiere hacer su carrera, ya tenga 20 créditos de estos talleres porque son como parte de las clases que damos nosotros. So, esto es como una... Sabor, ¿verdad? Un pequeño... Mini clase. Una mini clase, sí, sí, sí. So, usted puede agarrar su licenciatura o su bachelor's degree en history, ¿verdad? Y aquellos que han tenido que hacer su bachelor's degree van a dar un master's degree en anthropology y el de la medida natural que tenemos también los sábados y de office management, que es un EE. que ayuda mucho para trabajar en oficina. Es mucho más fuerte que UIA y todos los colegios pequeños y agarras un degree y no es un certificado. Eso, el día miércoles vamos a... Aunque se va a cambiar para el jueves, porque se me olvidó que tenemos células, pero por esta vez, el día miércoles vamos a tener movie night. ¿Y no va a haber caminas, entonces? Sí, sí va a haber. ¿Y no va a estar viendo? Va a ser miércoles. No vamos a ir a los temas. Sí, esta vez, porque se me olvidó que es un miércoles estrés, pero por esta vez, va a ser el jueves, va a ser las movies, pero por esta vez va a ser miércoles y vamos a tener movie night acá y lo que pasa es que se llama la película, por ejemplo, hay una que se llama The Butterfly Effect y vamos a hablar sobre reencarnaciones. O sí, hablamos de Filler on the Roof, que es sobre la que vamos a ver esta semana, El Violinista en el Tejado se llama, y se trata sobre tradiciones. O sea, cuando usted venga, es gratis, no se va a dar nada, bien no se sienta, tengo una televisión, estoy viendo, vamos a agarrar una televisión, quiero hablar de 80 pulgadas, es mi deseo de tener aquí, porque va a dar para el tamaño, va a quedar bien. Y lo que hay es que le voy a ver una hoja con un montón de preguntas. Por ejemplo, va a decir, ¿qué son tradiciones? ¿Qué tradiciones tiene usted? Mientras ve la película, usted puede ir anotando lo suyo, porque al ver la película usted va a dar cuenta que las tradiciones pueden ser muy buenas, pero también pueden perjudicarle a usted. Esa es la idea de esta semana. Cada semana la película va a ser diferente, puede ser, puedo repetir, hay una que se llama, bueno, hay varias, tenemos como 40 ya en la lista que tengo. Entonces, espero que usted venga, disfrute, por la misma vez pueda tomar algo, un concepto como reencarnación, o sobre la fuerza, o sobre la predestinación, o la percepción de Matrix, por ejemplo, que está en la película. Ya traigo yo todas las preguntas, las tengo yo, usted las contesta, y 10, 15 minutos después de la película, platicamos un poquito, le traigo popcorn y se va. Lo que quiero es que ayudarlo de otra manera a ver las cosas. ¿Y cada semana va a ser? Cada semana, va a ser los jueves, pero por esta vez se me olvidó a mí, me estaba dando la anuncia, y lo dije miércoles. ¿El horario? 7, 7 a 9, digamos, ahorita somos dos horas, ¿verdad? La mayoría, dos horas, dos horas y media, y media hora de discusión, y... ¿Lora la trailera? Parte 4, vamos a ver, a ver cómo traía ahí. Ya la abrimos. La causa del efecto de Lola, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Hay una reencarnación que le va a encantar, pero, ¿cómo se pasa a paso? Esta es la primera que vamos a ver. ¿La han visto ustedes, ¿tú? ¿La han visto? No. ¿Alguno la han visto, ¿alguno no? Está buenísima, va a llorar. Ok, perfecto. Sokiba, último verso en este, y le doy, entonces la receta de, para que haga su, su buen de prosperidad. ¿Se acuerda de mí o qué? Sí, una vez. Gracias. Ok, el sefirot de la, los diez sefirot de la nada, son los números de los dedos, de las manos, cinco opuestos, en cada mano. Precisamente, el pacto es singular, aunque son diez. Hay una circuncisión de la boca, y una de las circuncisión del miembro, ¿eh? O sea, hablando del pene, ¿verdad? Una de las, lo importante, a veces, o malentendidos, de, de, el sojar, o de, o de estos tipos de libros, tipo de libros, es que es bastante erótico, porque no hay mejor forma de explicar el mundo espiritual, a través de la sexualidad. A veces es un poquito importable, por nuestra cultura, pero de verdad que no deberíamos tener problemas nosotros de estas cosas, porque al final, estamos aquí por eso, pues. Pero, creo que dice mucho. So, cuando dice esta posición, es una posición, la circuncisión de la boca, y la circuncisión del pene, es una posición de una letra llamada, que es para tener visiones, o para tener visiones proféticas. Eso lo hacía el Iajo, el Ias, el profeta, lo hacía, y es muy difícil, no tiene que tener estómagos, yo no la he hecho en años. Pero el asunto es poner la boca, en medio de sus piernas, abajo, de la circuncisión de la boca, la circuncisión del pene, en el pene. Son los pactos, porque son dos pactos, en uno. Es más que eso, pero para que tengan una idea, de una posición como el yoga, es la posición hebrea, cuando viene para visiones. Me imagino, que ya estando ahí una hora, usted ya está viendo las estrellitas. Esa es la idea. ¿Ok? Algo más que quiero decirle, de otra vez, y le doy entonces la receta, nomás para que se me lleve. Hay un pasaje, que lo quiere que vea usted, en su casa, sobre esto. Se llama, el pasaje está, en Génesis 15, 9. Es bastante raro el pasaje. Es el pasaje que Abraham hace, ¿cómo está el codecito? mira aquí. Es un pasaje bastante raro, donde Abraham hace un sacrificio, usando diferentes animales, y los descuartiza de un lado y para otro. Está hablando de los sefirots ahí. lo lea en su casa. ¿Ok? Esa parte. ¿Y un lado? Ok. Miren. 15, 9. 15, 9. Una cosa más. Porque eso es lo mágico. Es la parte mágica del asunto. Los dedos, tienen unos 10 sefirots. Es la forma en que los usos, tienen poder. Por ejemplo, esta idea, esta idea de la bendición arónica, y está el nombre de Yahweh, el palé hebreo. Aquí están los dos gays. Aquí está, la vah, el medio, y la yot. De esta manera. ¿Ok? Y esa es la manera en que ellos, lo han hecho, el sacerdote, el sufrimos. No, es en sí, es el vientre, o el organo reproductivo de la mujer, que ahí viene. Esa parte. Es la que recibe, la que va recibiendo de la luz. Y esta manera la ponían ellos, y oraban al pueblo. Se llama la bendición arónica, Génesis 6, 4. Que realmente en la comunidad deberíamos hacerlo, y lo voy a implementar, que es al final de cada servicio. 6, 4. 6, 4. Es el Shemach. Es el Shemach. Sí. Deberíamos decir a la gente, dando esto. Es lo que te acuerdas, ¿cuántos han sido cristianos aquí? Cristianos, ¿cuántos han sido cristianos aquí? La doxología. ¿Te acuerdas de canto? Al Dios del Padre celestial, al Hijo nuestro del entorno, y al eterno consolador, unidos todos, alabar. Que todo decía la congregación, Amén. Así es la congregación. Esa es la goxología que llaman eso. Pero viene del hebreísmo, y es la bendición arónica. Y que te vaya bien, y que te vayas en paz, y que te vayas en tranquilidad. Esa es una oración maravillosa, y deberíamos hacerla, la vamos a cantar. Está muy buena. So, lo tiene en sus dedos, lo va a dar el poder de los dedos, ¿ok? Para hoy. So, tenemos, el lado derecho, tiene que ter, que es el gordito, el siguiente, que es el índice, es kifere, el de en medio es kexer, el dedo de anillo es sabiduría, el chiquito, es nexar. Ah, vencer, victoria. Victoria. ¿Ok? So, victoria. So, no hay nada, no hay casualidades, todo tiene sentido, no importa que religión sea, que es lo que haga, sus símbolos, tienen raíz en la verdad. O sea, que usted no, no, no puede, hay que tener respeto, a todo, a todo tener respeto, no que lo crea, respeta, porque esa es la vida, de un hebreo, de un cabalista es, todo tiene una verdad dentro, aunque está afuera, sea una mentira, adentro es la verdad. So, por ejemplo, esta idea, usted la ve todo el tiempo, en los santos, o en los monitos, estos, ¿verdad? Los cuadros, y el papa hace esta manera, los presidentes saludan de esta manera, ¿qué poderes son? Veanlos, Keter, pero es una shil, tienes toda razón, pero es Keter, belleza y amor, de esta manera, esta, esta, cuando usted, despide de esta manera, está controlando a la persona, la controla a través de voluntad, belleza y amor, belleza y amor, belleza y amor, y que usted quiere controlarla a alguien, tiene que amarlo más. ¿Y qué es esto que hacen los, que también los políticos, ¿qué es esto? ¿Hacen este? Sí, 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 he visto que hacen este, pero entonces sería, ¿qué? Keter, Inexar, la por voluntad, y voy a vencerlo, ¿verdad? Directo, directo, a lo que vamos, señor, mi voluntad, y vamos a vencer. So, cuando veamos a gente con las manos, no es por casualidad, que la gente mueve las manos, y hace lo que hace. Hay una parte donde dice, en el salvo, con tus dedos, es un universo, con sus dedos, del otro lado, Vina, el gordito, que tenía, entendimiento, Geburá, de justicia, tenía el del anillo, el de en medio, es resplandor, 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 el del anillo, izquierdo, ¿verdad? Es fundamento, y el chiquitito, es Malhut, reino, reino. En el derecho, este derecho, es Victoria, o vencérmica, mejor vencérmica, victoria, y el izquierdo, es Malhut, reino, so, cuando los, ¿cuál es el entendimiento? ¿Ese es el reino? Reino, sí, ¿cuál es el entendimiento? ¿Toda la mano? Sí, entendimiento, justicia, resplandor, fundamento, reino, ¿Cuándo los une todos? Puede ver entonces, la comunión de cada uno de ellos, cómo va con quién, vina, entonces es que vina, con qué ver, y es la forma en que, vamos a comunicarnos, es el juego de las manos, no le puedo explicar todo, yo tengo tiempo, pero, toma la clase hombre, ¿cuándo? Bueno, cuando salga, no sé cuando salga, no sé cuando salga, ¿cuándo? Yo soy fundamento, todo el tiempo, no, el de Danío, anular, ¿qué significa? Esta es la comunicación, del lado izquierdo, y derecho, y la armonía, entonces, ustedes ven, en Asia, hacen esta parte, la oración, ustedes lo ven, las películas, las cosas, porque es la armonía, de los dos mundos, de los diez, y la unión, de los diez, y la unión, tiene que ser muchas gracias, ok, ¿están listos para la receta? y hacemos una mini meditación, para ella, ok, ok, prométanme, que no la van a decir a nadie, no le digan, porque van a perder su, prometemos, que no vamos a decirle a nadie, prometen que regresa, cuáles son millonarios, ok, la universidad, es que la gente, no piensa que la universidad, la gente dice, no quiero universidad, porque es una carrera, yo no quiero carrera, pero puedes agarrar una sola por, 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 por querer al conocimiento, entonces, entonces, oye, cuando digo yo, estamos dando la universidad, la clase de la, la historia de la cristiandad, hay gente que le gusta eso, toma seis semanas, todos los martes, de siete a diez, agarra su crédito, pero solo en vez de, como no quiere universidad, sino solo, solo usar de cien dólares, por las seis clases, increíble, ¿cómo se llama la clase? Se llama, se fue y es ira, ¿y ya empezó? No, no, no la he dado todavía, la he dado en otros semestres, pero no en este semestre, ¿me dice cómo tomar? Sí, claro que sí, sí, eso es lo que hacemos, si usted viene, si usted no quiere el crédito de la universidad, solamente quiere tomar la clase, son cien, si quiere los créditos para la carrera, son ciencientos cincuenta cada seis semanas, siete clases cada semana, más muy caro, ok, listos pues, listos, su cuarto, le va a necesitar lo siguiente, le va a necesitar un bowl, tazón, que no sea de plástico, para comenzar, que no sea de porcelana, tampoco de vidrio, tiene que ser o de copper, o de metal, cobre, o de cobre, que sea de madera, aluminio, si quiere, tiene plata mucho mejor, si quiere, tiene plata, wow, ventalo, si tiene plata, no necesita ser prosperidad, ventalo, ¿de aluminio se vale? De aluminio, sí, pero de color, el color copper, sería de cobre, sería mucho mejor, que el de plata, es lo que quiero decir, silver silverware, bronce, bronce, ajá, de bronce, de oro también, pero de bronce, así es de valor, verdad, copper, bronce, ok, so, Michael, Michael, ok, solo va, le va a echar, dos, arroz, y trigo, ¿cuánto? mitad y mitad, ¿cuántos granitos? pues, sí, hasta arriba, no, 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 como de grande, un puesto millón es así, ok, el bol es de tamaño, muchachos, porque si es para cereal, o para hacer un pastelito, yo no sé, y no se vean así, portátil o queremos, prosperidad va a ser chiquito, un penis, van a ser más caro, el bol que la prosperidad, aquí, ok, muchachos, así de grande, así de grande, ok, 12 pulgadas, ya, ya sé, ya sé, un bol, un bol, un bol, una vez, como una jaleza, una jaleza, ya sé cuál es el buen tamaño, para el pozole, ok, mitad arroz, mitad trigo, no lo une, no lo revuelve, sino mitad arroz, mitad trigo, ok, va a necesitar, un espejo, el espejo, es como el de Meca, ¿verdad? aquellos así, chiquititos, roditos, o cuadraditos, puede ser, pero no muy grande, ¿por qué no muy grande? porque no va a poder reflejar, el espejo, en ninguna parte, cuando lo ponga, no puede reflejar, a una pared, no puede reflejar, a nada, tiene que reflejar, a lo que le voy a decir, ahorita, cabalito, no puede, cuando usted, ahí lo puede ver, eso no está reflejando, nada más, que lo que le va a poder, enfrente, ok, vamos, a necesitar, unas monedas chinas, ¿los ha visto? Un de chin, un de chin, algo así, algo así, y un cuadrito, algo así, para dibujar, ¿cuántas? a unas diez, para como los cepillos, ¿me importa el valor? ¿para quién? el valor, no son monedas, monedas, no, no, son como monedas, los usan, para un libro que se llama, ¿para año y no? ¿tai chin? ¿tai chin? no, no, el libro de, da zu, de, de tao, busca la viga, poner así, ahorita, ¿a quién se va a poner aquel? ¿por qué chinos, se tiene que ver los chinos? porque son más hebreos los chinos que nosotros que no sabes la historia de China quien los conquistó a ellos y las palabras de ellos de donde vienen son lenguas seméticas la lengua de ellos es mucho más hacia Fenecio y a esas cuantas que cualquier otra ellos tenían un rey que era de cosas azules y no era chino hay que leer la historia bueno, como la palabra samurái es hebreo busquen, a ver vamos a dar la tarea que significa samurái en hebreo la misma palabra en hebreo para lo de ellos muchas palabras de estas, ok porque el taichi, voy a decir taichi por decirlo bien si, quizás es el libro de fortuna le llaman ellos lo que van a dar es estas monedas y las tiran y la secuencia de ellos te da una profecía y el libro habla de 2012 y todo a través de estas monedas son cosas que usted y yo no mucho ok no pregunte tanto háganlo esto ahí está ahí está adentro ok las mete ahí ¿dónde se consiguen? ¿dónde se consiguen? ¿caen la town? diría yo o la potencia primero no creo que la tengan vos depende de la necesidad la regaza ahí ok ahora ya te dije eso ¿verdad? el espejito el espejo va a ir del lado al arroz hacia el trigo que refleje el trigo no va a reflejar el trigo pero va a reflejar hacia el trigo ¿verdad? ¿cómo podemos? el espejo que refleje al grilo que esté que esté que hacia el frente hacia el frente ¿verdad? el espejito y si consigue el espejito así también así de estos y los existen vean que los hacen algo así así como que fuera de ¿no encontraste? octámonos el Tao Te Ching ¿ah? el Tao Te Ching sí, ese es esa este lo tengo en la página el libro completo sí, pero buscame las fichitas ¿las fichas? sí las monedas chinas ponerme ahí para que las tengan las monedas son de esas que esas monedas que dicen son las que dan el Gin ¿qué dicen el Gin y el Jan? que las tiran son seis monedas tienen como unas venitas una rayita esta rayita tiene un valor sí, soportadas y las tiran ¿estamos? sí ok va a agarrar un dólar a ver tenemos un dólar por ahí sí así aquí Ok, solo vamos a doblar de una manera que quede solo la pirámide, ok, esta van a ser aquí, esta, algo así, lo que quede nomás esta parte, ok, eso debe estar reflejando el espejo. Esas son las monedas. Esas son las monedas muchachos, las han visto verdad? En el dancehall las venden, son muy baratas, las venden como un dólar, que las tienen en diferentes... Si, es que es un juego, no juegos, sino que las monedas quieren leer. Diez, ajá. De acuerdo? No le estoy contando a nadie, la verdad, la verdad. Entonces se va a reflejar el espejo con la pirámide? No. Con la pirámide. Entonces digamos, aquí esta el espejo, el arroz, verdad? Yo pongo el trigo, pongo el dólar. Ahora tengo que hacer una manera que se pueda reflejar ahí. Que se vea en la pirámide en el espejo, que sea lo largo que se refleja. Si. Por eso dice que pequeño es como de lo que deja. Porque si es muy grande, va a reflejar esas cosas, que lo que no quiero es... Las paredes, entonces si cuadros y si gana... Pero de repente se traga la luz, la energía se va a todas partes, no conecta. Ahora, hay una razón por quien pusieron la pirámide en el tono, no cree usted? Sí. Los masones. Masones. Ah, listos. Entonces tenemos trigo, arroz, monedas, estejo y un sobre chino, que es un sobre rojo. El sobre rojo. La foto de la suelda, al revés. Y aquí se muertes felices. Es rabino otra. Si no, no vuelvo a ver aquí, es porque es que no mienta. Ok, so. Esto es, esto, so. lo que pasa es lo siguiente, no sé si se acuerda usted en la antigüedad, ponían en el Salmo 91 y un paso de agua en las mesas de noche ¿sabe por qué? nadie se tomó esa agua, nunca todo lo negativo cae en el agua y así su cuarto tiene una energía y cuando usted duerme la muerte llega por eso es que dice los cuatro de Salmo, en paz me acostaré y así no dormiré porque tú qué, estarás conmigo y me sustentarás y me vas a despertar porque realmente usted como que se muere ¿ok? hay una energía como negativa aunque haya saeta de noche no voy a temer ¿de acuerdo? el agua estancada es una energía negativa nosotros no nos sumergimos en aguas estancadas en un lago, jamás no tengo un lago más diámonos ahí que otra cosa el río, mar sí, porque ahí están los lagos no ¿ok? lo siguiente diciendo eso entonces ¿dónde está en su cuarto la energía más negativa? está en la esquina de la puerta cuando usted abre la puerta un ejemplo otra vez no usted hay que creer si usted hay que creer no lo haga ¿ok? entonces uno por seguro de ustedes puede otros no puede ¿ok? pero yo creo que todo lo he hecho como a dos personas la gente se está mal diciendo ok aquí va so abro la puerta acá y el cuarto ¿verdad? el momento del cuarto ¿sería la recámara? sí, la recámara ya no es la recámara no sucedería mucho esta no es la recámara esta no es la recámara ¿no? no no bueno, usted no es su cuarto cuidado cuando usted no está en la recámara cuando usted le entra al cuarto y la sierra es la esquina en esa esquina está la energía ahí entra la energía ¿de la energía? cualquiera pero más que toda la negativa la tierra ahí la fuerza de una casa está en ¿dónde está la puerta? la entrada la arquitectura usted no está en el robo ¿ahí quiere estar usted? en la puerta la puerta ¿ok? la energía va a estar ahí ¿dónde está la energía? ahí 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 ¿ok? so ahí me va a poner siete días un vaso de agua ahí ¿ok? no va a tomar el agua mucha energía nomás ¿no importa qué día empiezo un acento o hay un día específico? no ¿tienes todos los ingredientes? ¿tienes todos los ingredientes? esos son más brujos que yo ok el bolo tiene que poner lo siguiente so el bolo es una representación de todo lo que es la luz y lo que es prosperidad Yahweh le dijo al pueblo de Israel agarren sangre y lo pongan en las puertas nadie dijo que no nadie dijo esto es malo se querían salvar usted pone la sangre ahí so la gente malinterpreta porque hay otra gente que hace cosas locas pero no es nada ilógico so la idea es que en Shabbat que se te prepara todo en Shabbat hace esto ¿ok? y cuando prende sus velas en Shabbat ahí en medio de las velas pones su boca y le da en el Eterno porque va a haber va a haber el dinero como nutrición no como no como necesidad no como placer sino para nutrirlo así como la comida cuando bendecimos a Yahweh porque nos agradecemos porque nos dio de comer hay gente que dice padre y que no te da caloría quítale toda la grasa a ese pollo listo no ¿a que no? porque por mucho que ahora está comiendo frito aquí es igual en el sentido de que tiene que hacer algo K2 que está haciendo ¿no? al ver el Shabbat supongo y lo va a hacer el sobre rojo no el sobre rojo lo pones lo pones al lado un lado al otro lado para que no refleje en el espejo en la clave fíjese bien que el espejo no refleje con más que con el dólar ¿ok? pero adentro de la vasija adentro de la vasija porque el rojo es como como la parte de gemurá ¿verdad? de justicia el hilo rojo pues que se pone ¿el sobre no se pone en nada? no se va a mirar ¿ah? el sobre no se va a mirar si se va a ver pero pero no se va a ver en el espejo ¿ok? o sea es fuera del bóbulo pues al lado adentro adentro pero pero no que no se vea entre el arroz y el frío si el frío si ah si ok perdón el bóbulo ¿a dónde se pone? yo escuché las velas y el polvo ok so en viernes de la noche todos los hebreos prendemos dos velas para presentar el Shabbat la energía de la luz que es de nuestra vida prendimos y ponemos el bóbulo en medio de los dos adentro agradecemos al eterno como gracias Padre ¿verdad? por la luz que nos das que mi percepción que mi vida es que el dinero que me vas a dar lo vea como nutrición en mi vida que lo vea para lo que realmente es que me haga fuerte y me haga fluir y pueda dar llovida porque el dinero para un hebreo es hacer mejorar a la gente que tiene alrededor con su dinero de uno pero cuando uno tiene plata plata invita a cualquiera no tiene problema aquí está hagamos esto invierta devuelva y eso fue el Abraham Abraham no lo da y es bastante porque siempre tuvo esa fluidez una pregunta digo el arroz se le pone algo a mi vida no bueno tú lo pones el arroz de un lado y el trigo del otro no lo creo que lo revolvas se le puede poner un cartón y lo llena y luego lo quitas y ya queda milenio y tal y cuánto tiempo lo dejas en la mesa solamente para Shabbat y lo pones en un lado de tomar más luz que sería en tu sala o en tu comedor es como un adorno es como un adorno es como un adorno pero se puede poner en la lista lo bueno solo que te queda hay gente así muy chismosa si puede que diga y esta que está haciendo verdad padre mío y eso por cuantos días no es un adorno ahí lo tenés hasta que hasta que te funcione a la última persona que le dije esto tres semanas ya tenía lo que quería no sé qué fue lo que pero que se puede conservar si se puede conservar ahora es un voy a dar este ejemplo para que entiendan si esa noche no ponen sangre en las puertas en una de las familias hubiera entrado el ángel y los mata que quise usted si si no a lo mejor no 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 pero todo lo hicieron pero que si no la sangre no hace que un ángel entre o no entre y que fuera vampiro es una idea es una idea de que de percepción yo percibo yo lo veo y como lo veo y lo creo lo hago estoy viendo algo más de lo que nadie ve no no van a creer que le deba que no lo puso Marta y lo puso la casa no ese no es el eterno el eterno tiene misericordia de los suyos y hubieran robado todo sin sangre pero es para que los que están en esto pensivas le digan ah me sacrifico yo tengo que sacrificar al animalito la sangre pintarla que compren que compren el bol hagan el arroz hagan otro porque no estamos acostumbrados a ver eso no conocemos eso entonces a nosotros hacer eso físicamente lo estás haciendo poniendo las monedas el dólar el espejo ya ya lo estás creando entonces al crearlo es una realidad aunque no necesite el bol no lo necesita ¿qué? no no lo necesita porque no somos sin dólar no es que si el bol lo quiebro ay mi niña no 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 pero es una percepción no se me ha enseñado la foto si no sé pero es que yo no enseño mucho esto porque la gente tiende a idolatrar no lo ve así sino como cuando hace el trabajo y compra sus cositas y lo hace está formando la energía y entonces le viene es como es también tengo que orar para que las cosas se hagan no pero orar es muy bueno pero no para cambiar la percepción sino que cambie mi percepción yo me siento más seguro cuando oro yo voy ¿verdad? pero no es que le tengo que lo voy a ayudar porque me oró sino porque yo me percibo ahora ayudado ¿verdad? ok so ¿estamos? me encantaría oír de los unos de ustedes y no todos y que me vengan y me cuenten ok que es lo que se dio en su vida abundante ¿cuál que sirvieron las abundantes? espero que de repente 12 mil dólares ah si es así digo a todos pero por favor no les digan nada esto es para ustedes ustedes se han invitado a estar aquí ok la puerta de la recámara se cambia la cambie a diario los 7 días 7 días de hoy digamos eso estamos pasando hoy es solamente para quitar la energía ¿lo de 5 y 7 días? no 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 lo cambias diario entonces se pida el agua el agua la tiras al inodoro si por eso si son nada más tienen que ser en la noche si no es horrible si lo ponés otra y el vaso tiene que ser transparente vidrio nada de plástico que no top row lo voy a escuchar las paredes vidrio frío ¿no? limpio si ok creo que se nos acabó el tiempo muchachos ¿cómo? las monedas se tiran o simplemente se ponen en cualquier parte o se tienen que tirar así las monedas las monedas las monedas se van a tener adentro pero se tiran no simplemente no 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 arreglenla como que fueran como que fueran suyas ¿verdad? es una monedita usted la puede poner ahí lo que importa es que esto refleje en esto y que ninguna fichita se vea en el espejo la clave es que en el espejo no se vea nada es como la historia de 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 la clave es que en la puerta están las áreas y se alpicó en la ventana ahora pero en la puerta ¿estamos? muy bien ok bueno iba a dar una invitación pero ya están ustedes una una ¿quieren una administración? ok bueno la voy a dar mini meditación ya ok a ver ya ok 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 so vamos a vamos a hacer una alineación de ese y otro ok so lo que vamos a hacer es después de Keter ¿verdad? Omar Pina Keter Kegura Kifere Meksa Hoh Yeson los pies es Malkur ok yo voy a diciéndoles yo creo que que visualicen como luces de cada uno de ellas y si usted ve que una de sus luces está una de sus luces está pálida tarde de alumbrarla a veces pasa por mucho que mi Kegura se me hace débil entonces tengo que mandarle luz ahí ok aquí está aquí vamos a ir Keter Koma Kina Ketse Kegura Kifere Meksa Kod Yeson y Malkur cabeza frente derecho la cabeza izquierda la cabeza hombro derecho hombro izquierdo pecho pierna derecha pierna izquierda órgano sexual y los pies listos ok respiramos de esta manera cerramos con la nariz ya hacia arriba verdad y no van a parar hasta que yo le diga pues ya hago yo usted sigue aunque no tenga más frente usted sigue y digo güey usted saca por la boca todo lo que pueda tiene que inflar el estoma aquí está la clave cuando usted respira no quiero ver esto es más no está respirando bien y respira esto tú y yo vamos a tener un aire pero gigantesco solo tú de ganas Meksa esto es campeona hoy ok eso recuerdo que respira aquí se infla esta y con esta también saca y saca hasta donde fuera y le digo más usted trata aunque no tenga más aire y lo vamos a hacer como unas 8 veces y le voy a decir yo tranquilo ¿verdad? despide tranquilamente y entonces voy a comenzar a hablar de cada que tiró y usted va a comenzar a visualizar en cada una de ellas ok hasta ahora listos pues cierren sus ojos y vamos a comenzar aquí va listos y respiramos profundo ya ya ¡fuee! más 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 ya más 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 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 5 2 3 3 4 5 5 5 6 6 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 11 11 11 11 12 14 15 15 10 15 16 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 27 28 29 29 30 Ué, ya, ué, ya, ué, ya, ué. Estirando así suavemente, fácil, visualizamos todas nuestras sefirot prendidas de luz en nuestro cuerpo, tenemos una excelente semana, nuestra prosperidad está en Yahweh, nuestra confianza está en Yahweh, pero Él es nuestro El Shaddai y nos da la oportunidad de hacernos las decisiones y agradecemos. Y así entonces, decimos, tres, dos, uno, y aquí estamos. Bien, amados, mucho gusto de verlos, váyanse tranquilos, sean prósperos de adentro, confíen en Yahweh, no en el dólar, aunque el dólar es lo que se va a comer. Bien, dejemos los guardias. Gracias. Un anuncio para los que tengan amistades, que quieran tomar clases, la universidad vamos a tenerlas disponibles por internet también. Así es que si tienen familiares lejos de aquí o alguien que no puede venir, ¿verdad? Y quizás lo puede hacer desde su casa, lo vamos a hacer más simple para esas personas. Así es que, o si ustedes van a tomar las clases y algún día no pueden llegar y quieren tomar la clase en casa, lo van a hacer también. ¿Aquí van a hacer? Las clases sí. Las clases aquí son, más nada. Sí, tenemos otro cuarto aquí atrás, ¿verdad? De ahí para otra clase. Pero, como repetir, no tiene que ir, si usted no es de carrera, porque esto no es lo que usted quiere, puede escoger las que a usted le gusten. Ah, ya está, me gusta. Y estas seis semanas sé que voy a tomarlas aquí. O un sábado, ¿verdad? O por internet. Es una cosa suya. ¿Ok? Ya váyanse, de veras. Muchas gracias.